La zona de estudio designada para este trabajo de investigación de campo es la colonia San José Chilotzinco, específicamente la calle que lleva el mismo nombre, ubicada de norte a sur entre la calle Gavilanes y la calle 109 Oriente, con una población aproximada de 2.552 personas. La importancia de esta investigación radica principalmente en generar habilidades de investigación criminológica que nos permitirán identificar cuáles son los factores que favorecen la comisión de delitos o la disminución de los mismos, permitiéndonos dar una explicación al fenómeno, valorando así la posibilidad de replicar estos factores en otras zonas conflictivas para poder disminuir el índice delictivo. Los conjuntos habitacionales que se pueden encontrar en esta zona son residenciales y fraccionamientos, siendo un total de 17, con uso exclusivo para familias, pues en esta zona no se rentan cuartos o casas estudiantes. Trece de los residenciales y fraccionamientos cuentan con servicio de vigilancia privada, los otros cuatro restantes tienen sistemas automatizados de seguridad. El nivel socioeconómico de la zona es medio alto, siendo sus habitantes trabajadores de oficinas en diferentes dependencias de gobierno, sectores públicos y privados. Para la recopilación de información nos apoyamos en visitas en la zona, entrevistas informales a los vigilantes, toma de fotografía y video, uso de páginas y aplicaciones de internet como Google Maps y Google Earth, recolección de noticias en periódicos digitales y teorías sociológicas como por ejemplo, la teoría del perfil geográfico de la Escuela de Chicago, que divide la zona en cinco círculos, los cuales se pueden identificar las zonas más problemáticas que se pueden generar por el estilo de vida y su dinámica social respecto a la comunidad. Las teorías de la anomia de Duhain y Merton nos hablan de la adaptación social del individuo, donde los medios y los objetivos son importantes. Los factores predisponentes de la conducta son las limitaciones y el medio. Como conclusión, podemos observar que nuestra zona de estudio, a pesar de no contar con antecedentes delictivos, a decir de los vigilantes, y ser las zonas aledañas las que concentren un mayor número de incidencia delictiva, existen algunas circunstancias que nos hacen sospechar que en estas zonas residenciales existen prácticas ocultas ilícitas, las cuales no se han podido corroborar debido a que no hay acceso a estos fraccionamientos. Por lo anterior, consideramos que a este proyecto de investigación se le puede dar un seguimiento, ampliando los objetos de estudio, las hipótesis, los objetivos y los recursos empleados.